Sí, ahora justamente durante la mañana vamos a emitir el comunicado desde la región. Como lo habíamos ya adelantado en la conferencia el miércoles, a partir del lunes de la semana que viene vamos a hacer una semana intensiva. Nosotros llamamos semana intensiva porque trasladamos el trabajo que por ahí se viene haciendo en el hospital de campaña a la escuela industrial. Pero por supuesto que aumentamos la capacidad, por eso decimos que va a ser intensiva la semana. La idea es poder equiparar nuestros números de personas vacunadas con terceras dosis con el sur de la provincia. Como bien lo mencionamos, sabemos que venimos un poco atrás. Entonces es poder a todos los mayores de 50 años poder lograr que reciban la tercer dosis. Estas personas van a recibir turno, porque la semana que viene no vamos a estar realizando vacunación espontánea en esa franja etaria. Mayores de 50 con turno. Con turno, sería todo lo que sea tercer dosis o dosis de refuerzo o dosis adicional, como le llamamos, es con turno, no es vacunación espontánea. Si a su vez vamos a tener vacunación espontánea, que sería sin turno, a adultos jóvenes, a adolescentes y niños que tengan que completar esquema, sería que tengan que recibir la segunda dosis de vacuna o que tengan que iniciar esquema de vacunación. Esa franja etaria, eso está contemplado y es lo que nosotros llamamos espontáneo, que sería sin turno. ¿Todo va a concentrarse acá en la escuela industrial? Todo se concentra acá, en la escuela industrial, pero el CAPS de Barrio Embusal sigue funcionando, colocando terceras dosis en adultos mayores con turno. ¿Al CAPS del Barrio Embusal no me puedo ir espontáneamente? No, no, no. Eso, venimos, vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora en el CAPS Embusal. Lo que sí, tener en cuenta que la semana que viene, el vacunatorio que está en el hospital de campaña no va a estar funcionando, porque la tarea de allí va a estar concentrada acá en la escuela industrial. Bueno, vemos que la logística es impresionante y ya la cantidad de sillas nos está marcando la dimensión que va a tomar el vacunatorio. Sí, sí, ojalá que podamos, Víctor, poder llegar a superar las 2.000 dosis por día. Hoy a la mañana el equipo del municipio, como lo viene haciendo hasta ahora, nos ayuda en todo lo que es la tarea del vacunatorio al equipo de la región de salud que viene trabajando. Bueno, y gracias a la disposición seguramente de la escuela industrial también, ¿no? Por supuesto, nosotros hablamos en su momento con Lorenzini, que es el referente regional, y él ya organizó una reunión con los directivos de la escuela, así que, no, no, muy buena predisposición. Vemos la cantidad de sillas, me decías, ¿qué cantidad de salones van a estar dispuestos para la vacunación? Y nosotros organizamos 11 salones para la vacunación, serían 11 puestos de vacunación. Y hoy estamos en 3, 4. Hoy estamos entre 4 y 5. O sea que casi triplica. Y sí, duplicamos y un poquito más. Sí, sí.